El día de hoy vamos a hablar sobre la variante Delta. En noviembre del año pasado publiqué un análisis sobre las predicciones de la revista The Economist para el 2021. En aquel entonces la mayoría pensaba que el 2021 sería un año mucho mejor que el 2020. De hecho todo mundo celebró el final del año pasado con una gran alegría. Al final era lógico pensar que lo peor ya había pasado y que a partir de ese momento las cosas irían por un mejor rumbo. Había múltiples razones para ser optimistas. Las vacunas por un lado ya estarían disponibles en el mercado y por el otro ya tendríamos experiencia suficiente para manejar los riesgos sanitarios. Sin embargo The Economist advertía que el 2021 sería en el mejor de los casos un déjà vu del 2020 pero en su versión recargada. Advertía sobre la lenta vacunación y el surgimiento de nuevas cepas que pusieran en jaque al planeta nuevamente. Y efectivamente así ha sido. De forma oficial 2021 ha sido un año mucho peor en términos de muertes asociadas a la pandemia. Esto comparándolo con el año pasado. El sitio web mercurynews.com titula Chile cerrará la ciudad de Santiago capital a medida que aumentan los contagios. En América Latina Chile es uno de los países que cuenta con una mayor tasa de vacunados. A pesar de eso Chile enfrenta la peor ola de contagios desde que comenzó la pandemia. Esto a pesar de que oficialmente la variante Delta apenas ha desembarcado en ese país. El sitio web del periódico británico The Guardian titula Israel restablece el requisito de cubrebocas para interiores después del aumento de casos. Hasta hace unas cuantas semanas Israel había anunciado el fin de la pandemia. Esto gracias a las vacunas de Pfizer. Sin embargo la variante Delta ha provocado un aumento significativo de casos. Y esto por lo pronto ha obligado a los residentes a volver a usar cubrebocas y medidas de distancia social. El sitio web del periódico The Washington Post titula Sydney entra en la fase más aterradora de la pandemia a medida que se propaga la variante Delta. Australia es ante todo una isla que puede fácilmente aislarse del resto del planeta. Gracias a eso fue de los países que mejor manejo la pandemia el año pasado. No obstante la variante Delta ha puesto en jaque a este país. Esto de acuerdo con la primer ministro de Nueva Gales del Sur. La variante Delta se transmite mucho más fácil que el virus original. Eso hace que sea mucho más complicado detener su propagación. Y de ahí que las restricciones estén de regreso en algunas regiones de Australia. En Sydney el gobierno estatal introdujo un límite de 5 visitantes como máximo a cada hogar de esa ciudad. En Wellington las reuniones de más de 100 personas fueron prohibidas. En caso de que la variante Delta se salga de control al gobierno australiano. No le quedará de otra que imponer un segundo confinamiento mucho más estricto. Al igual que el cierre de las fronteras y la suspensión de vuelos. El sitio web del periódico The Washington Post titula La variante Delta podría convertirse en una cepa dominante en Estados Unidos este verano. Afirma el director de los CDCs. Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Dijo que la variante Delta podría convertirse en la cepa dominante en los Estados Unidos este verano. Entonces todo parece indicar que a pesar de las altas tasas de vacunación. Estados Unidos puede estar dirigiéndose a la peor parte de la pandemia. Esto por las nuevas variantes. El sitio web de la revista Newsweek.com titula Biden dice que es improbable que la variante Delta cause un bloqueo en Estados Unidos, pero no lo descarta. Joe Biden afirmó que por el momento cree que las vacunas frenarán a la variante Delta. Pero si eso no ocurre, llegado el momento Estados Unidos tendrá que regresar a los confinamientos nuevamente como única forma de frenar los contagios. El sitio web de La Voz de América titula La variante Delta obliga a algunos países a volver al bloqueo. La variante Delta está obligando a que Australia, Bangladesh y Nueva Zelanda impongan algún nuevo tipo de bloqueo. En Australia, la ciudad de Sydney ha comenzado un bloqueo de dos semanas. Nueva Zelanda ha suspendido los viajes sin cuarentena con Australia. Bangladesh ha vuelto a imponer un bloqueo nacional durante una semana. Entonces, con estos titulares nos damos cuenta de dos cosas. La pandemia está lejos de llegar a su final y muy posiblemente en las próximas semanas o meses veamos el regreso de nuevas restricciones. Por el momento, las restricciones que podemos esperar van desde el cierre de las fronteras, la suspensión de vuelos y el regreso del uso del cubrebocas. Pero si la situación se complica, nadie puede descartar un segundo confinamiento mucho más severo. El detalle es que la mayoría de las personas están agotadas física, emocional, mental y financieramente. Durante el pasado confinamiento, muchas personas se vieron obligadas a tomar más deuda o a vender todo lo que pudieron vender para poder sobrevivir los días que no trabajaron. En México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha dicho que otro encierro no es opción. Incluso, aunque los casos aumenten, los gobiernos se la pensarán dos veces antes de volver a imponer otro encierro. La razón son los elevados costos políticos y económicos que implica asumir este tipo de medidas. En Estados Unidos, Canadá y otros países, la población resistió muy bien el primer confinamiento debido a la entrega de estímulos económicos por parte del gobierno. Sin embargo, la deuda nacional se disparó. Repetir ese mismo fenómeno solo terminaría por asfixiar a las finanzas nacionales. Finalmente, debo decir que con la variante Delta y la prolongación de la pandemia, todo parece indicar que la película Sunk Beer se está volviendo realidad. En ese filme, la pandemia se extiende más allá del 2024. El virus evoluciona y pone en jaque a una humanidad que ve como su mundo se derrumba frente a sus ojos. En conclusión, si usted creía que con la vacunación la pandemia había llegado a su final, la verdad es que no. Las distintas variantes nos hacen suponer que esto de los confinamientos y las restricciones se prolongarán por meses o incluso años. Déjanos sus comentarios sobre este tema, gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas ver más contenido, da clic de este lado y si deseas suscribirte, hazlo de este lado.